Vamos allá, eh No seas fanboy y seas realista El Ultra Instinto desde el Torneo del Poder No ha sido más que una basura No me refiero a la transformación como tal Sino a como la han llevado A ver, aquí vamos a empezar Obviamente se está refiriendo al manga Porque si se está refiriendo desde el Torneo del Poder Se refiere a lo que ha pasado en el manga Porque en el anime aún no sabemos como lo llevarán Por lo tanto se refiere al manga Vamos a hablar desde la aparición en el Torneo del Poder La aparición en el anime del Ultra Instinto Si que es una tremenda mierda, es mala Sobre todo si la comparas con la del manga La del manga, como llega el Ultra Instinto a Goku Está mucho mejor hecho ¿Por qué? Porque del Ultra Instinto ya nos van dejando pistillas Desde antes, cuando Waze empieza a decir A Goku ya cosas de que tú Digamos que el cuerpo debe actuar de forma independiente Las partes del cuerpo deben actuar de forma independiente No tienes que pensar tanto Ya nos van dejando pistillas La lección que le da Rosy para que encuentre El Ultra Instinto, bueno la señal del Ultra Instinto Está muy bien, porque nos dejan intuir Que Rosy debido a su todo entrenamiento Sus años de experiencia, que tiene una bestialidad Tiene como unas bases muy pequeñitas Del Ultra Instinto, por así decirlo Y también le da una buena lección de vida Diciéndole que no todo en la vida es poder Sino que al final practicamos artes marciales para superarnos Y como que le da una buena lección moral y de vida Todo eso sumado Gracias a eso y al sacrificio de Rosy Goku tiene la señal del Ultra Instinto Que le dura una mierda, en plan la consigue Le pega un golpe Jiren y se va cagado Pero con el tiempo y viendo que lo que tiene que hacer es quitarse las emociones Durante la pelea consigue el Ultra Instinto Como tal, ya el Ultra Instinto bien ¿Está bien llevado en el manga? Sí, en el manga está muy bien llevado Mucho mejor El anime es extremadamente... No, espectacular es Pero a nivel narrativo... Obviamente yo aquí estoy hablando a nivel narrativo Pero el anime todo Power Up es sin contexto Sí Vale, eh... Vale, esto está claro Ahora bien, después del Tornado del Poder ¿Cómo está llevado en el Ultra Instinto? Pues está llevado no solo mejor Sino que mucho mejor ¿Por qué está llevado mucho mejor? Pues ahora lo iremos comentando Pero está llevado mucho mejor De hecho, de aquí poco El vídeo que quería subir hoy Que al final lo subiré mañana Porque he dicho, hostia, si mañana no hago directo Aprovecho y mañana subo el vídeo Más que nada, mañana no hago directo Porque me voy a ver Black Adams No os voy a mentir Eh, pues... Eh, ahí ya os trae más a detalle El tema del Ultra Instinto y todo esto Pero básicamente, a partir del torneo Goku no puede utilizar el Ultra Instinto A su antojo Tiene que hacer un entrenamiento Un entrenamiento con Mirus Que le explica que lo que tiene que hacer Es lo contrario de lo que hacía Porque él utilizaba la ira Para convertirse en su Poseidín Ahora lo que necesita es la calma Gracias a eso Goku consigue ya controlar el Ultra Instinto Ya en la saga de Moro Ya consigue controlarlo bien Y después de eso Aún lo rematan más Con Whis diciéndole a Goku No, no, no Tú nos estás imitando La estás cagando Porque tú imitas el Ultra Instinto De los Ángeles Y el Ultra Instinto De los Ángeles No es natural a ti Porque para el Ultra Instinto Para nosotros es un estado normal En plan, vivimos así Pero para ti no Para ti es algo que es antinatural Entonces tienes que buscar Tu Ultra Instinto Y esto Da Más adelante A esa Transformación Ese estado Del Ultra Instinto propio de Goku Es un Ultra Instinto propio Que A nivel narrativo Está muy bien Porque mezcla El tema de las emociones El tema de la calma El tema de los beneficios Del Ultra Instinto Pero el tema de los beneficios De usar las emociones Siendo un Saiyajin Aparte de que Goku Había recordado todo el tema De el orgullo de Saiyajin Y todo esto Es decir A nivel narrativo El Ultra Instinto Está muy bien llevado Está muy, muy bien llevado Y muy logrado Durante el manga De Dragon Ball Super En el anime no Pero en el manga Está muy bien logrado Ya que parece También en Wister Da insinuar Que por ejemplo Mirus Lo controla peor que él Él lo controla peor Pero Daishinkan Aún lo controla mejor Que pese a ser seres Que viven con ese estado De forma normal Aún lo puedes llegar A controlar mejor Te están dando a entender Que el Ultra Instinto Es un camino tan complejo Y tan largo Es como ese artista marcial Que con 200 años Aún sigue entrenando Bueno, con 200 años No, pero ya me entendéis Pues es algo Que no llegas a dominar de todo Siempre que tienes Que estar dominando Para los ángeles Como respirar Para Goku Como respirar Como bajo el agua Sí, esa es buena Por ejemplo No, no se nos había especificado Que sí Se nos especifica Y de hecho se nos dice Que ha conseguido Un Ultra Instinto Es decir Consigue ese estado Puede llegar a él Puede adquirirlo Puede utilizarlo Pero no dominarlo Dominarlo Y utilizarlo Son dos términos Muy diferentes Yo qué sé Yo puedo jugar Al fútbol bien Puede ser un buen Portero Pero dominar Ser un portero Y básicamente Que no me metan Prácticamente ningún gol Nunca Es diferente Bueno Se ha ido más abajo No, todo lo contrario Lo están llevando Muy bien De las cosas que están mejor Llevando de todo De todo Dragon Ball Super ¿Veis el tío De la destrucción más fuerte? Hombre, yo creo que nos da a entender Un poco que sí La verdad Y la verdad Es que los comentarios Del vídeo son En plan No apoyándolo nada La verdad es que Creo que Te costará encontrar Un comentario que Apoyándolo Porque son todos en plan Mi amigo que no se leyó el manga El no sé qué Que no se leyó el manga No seas fanboy Y seas realista Calla No sé quién Que no se leyó el manga Y todo Todos los ratos así A ver Yo entiendo que puedes criticar cosas Hay cosas de Dragon Ball Super Que se pueden criticar Y Dragon Ball en general Por ejemplo A mí el Goku Susano No me gusta Yo lo he dicho mil veces No me gusta No me parece algo Que pegue con la estética Pero De ahí a decir Que el Ultra Instinto Lo están llevando mal No Que no te guste Como lo están llevando Es una opinión diferente Que puedes decir Ok Pero que lo están llevando mal Decir que lo están llevando mal Es incorrecto Lo están llevando bien Porque lo están llevando bien Otra cosa es que no te guste ¿No te gusta? Ok A mí me gusta Y aparte por otras cosas Que ya matizaré En el siguiente vídeo que os suba Pero bueno No sé Simplemente quería criticar este vídeo Porque me lo he contado antes Y después me lo habéis pasado Un par de personas Y después me lo he contado 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 Y después me lo he contado